El Senado de California votó a favor de que se inicie una auditoría en al menos 12 cárceles que tienen un contrato con autoridades federales en el estado para resguardar a detenidos bajo algún proceso migratorio. Lara indicó que buscan saber el número de personas detenidas, por cuánto tiempo, información demográfica de las personas y el resultado de las detenciones, incluyendo deportaciones y muertes. El sistema de detenciones migratorias es un sistema cerrado que no tiene transparencia, sin supervisión ni rendición de cuentas, insistió Lara. Los contratos incluyen pagos a becas para camas o servicios de detención. No está claro si es que el pago realmente cubre el costo de los servicios o si el estado está subsidiando algunos de estos servicios sin saberlo. Esta investigación busca saber además si es que las cárceles que reciben este tipo de recursos tienden a la sobrepoblación de internos. Además, según Lara, esta información ayudará a las autoridades a saber si es que en algún momento algunos de los 1,500 niños migrantes que fueron puestos bajo custodia de familiares o voluntarios pasaron por alguna de estas instituciones y se encuentran en California. Quizá de esta manera podrán ser localizados, ya que las autoridades federales han reconocido que no saben en dónde se encuentran. La auditoría se hará cárceles ubicadas por todo el estado, se revisará la información de los últimos cinco años y tendrá un costo de 400 mil dólares. En Sacramento, Alejandra Quesada, Somos Noticias Telemundo.